Hola, soy Tamar, tengo 16 años y les voy a contar lo que a mí me llega. A mí me llega que en Lima el tráfico es un caos. Yo soy de Arequipa y en Arequipa sí respetan los peatones y aquí no puedo ni cruzar la pista. Los carros no te dan pase y no se puede. En las noticias salen que en Lima hay bastantes accidentes de tránsito, por lo mismo que los carros no respetan. Yo quisiera que acá en Lima la gente tuviera más cultura y sea como Arequipa y respeten a los peatones. Acá en Lima que no se respeten a los peatones, eso a mí me llega.